Mariscos Dada te invita a la presentación de los concursantes de La Voz Cotaxla, este domingo 3 de noviembre en el Salón Social de Cotaxla. A partir de las 3 de la tarde, no faltes, Mariscos Dada, patrocinador del evento, te invita. Mariscos Dada, se anuncia en la revista La Voz de Cotaxla, un folleto publicitario tipo revista de publicación gratuita. Anúnciate con nosotros.